Y una vez más, Orocumbia Internacional ¿Cuánto tiempo más vas a soportar? ¿Cuánto tiempo más? Ya díselo a él, que no le eres fiel, que no puedes más Esta poco costumbre me da la soledad, que si no la has dejado es por él que dirán nada más Yo soy menor que tú, y esto no ha de impedir, que cuando te beso te acaricio y te toco Te hago sentir como en tu juventud el amor ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Vas a soportar esta irrealidad, esta falsedad ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Vas a soportar esta irrealidad, esta falsedad ¿Cuánto tiempo más vas a soportar? ¿Cuánto tiempo más? Ya díselo a él, que no le eres fiel, que no puedes más Esta poco costumbre me da la soledad, que si no la has dejado es por él que dirán nada más Yo soy menor que tú, y esto no ha de impedir, que cuando te beso te acaricio y te toco Te hago sentir como en tu juventud el amor ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Vas a soportar esta irrealidad, esta falsedad ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Vas a soportar esta irrealidad, esta falsedad Veinticuatro pilates de poner un fiambero ¿Cuánto tiempo más? 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 ¿Cuánto